Con la presentación hoy de este libro damos por finalizado todo lo que han sido los actos de celebración del 125 aniversario, coincidente con el 40 aniversario de la Constitución, con la satisfacción de haber abierto las puertas de par en par, y no en un sentido figurado, sino real y cierto, de esta institución, hasta el punto de que hemos conseguido prácticamente que durante estos meses hayan pasado cerca de 20.000 personas por el Palacio y hayan tenido la oportunidad de apreciar sin duda su belleza y también de conocer un poco mejor su historia.